la cabeza no la nunca la llevaba recta se me iba de lado algo hacia algún lado se me iba el cuerpo en sí se me iba se me iba todo y eso poquito a poco pues se ha ido corrigiendo también o me caía como un muñeco me sentaba en la cama me caía de lado para atrás no podías estar desentada y ahora sí ahora aguanto y si he mejorado un poquito mucho bastante y al principio la pierna izquierda empezó a moverse por todas partes y ahora consigo mantenerla quieta en el pedal y concentrándome en ella y entonces pues claro trabaja como tiene que trabajar porque la mantengo recta y quieta de la otra forma era un desastre